San Pablo y San Lorenzo, dos comunidades campesinas pacíficas ubicadas en el hermoso valle de Chumba a solo 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Jaén. Poseedores de envidiables paisajes, estas comunidades que de manera mancomunada protegen celosamente sus bosques y manantiales, son conscientes de la vital importancia que estos tienen no solo para sus poblaciones sino también para todo el planeta. Pero la paz de estos moradores se ha visto alterada desde hace unos meses, cuando sujetos sin escrúpulos han invadido las zonas boscosas intangibles que ellos tenazmente le guardan custodía, con el fin de apropiarse de un manantial que provee agua para estos dos centros poblados. Visitamos la comunidad de San Pablo, el malestar e indignación de la población se sentía en el aire, las áreas que con tanto amor protegen hoy se ven vejadas por absurdos intereses personales. En compañía de pobladores, autoridades de la autoridad local del agua, servicio forestal y municipalidad provincial de Jaén, iniciamos la marcha hacia el manantial denominado el Michinal, el cual es objeto de protección por parte de los pobladores de esta zona. Luego de una caminata de aproximadamente 25 minutos, pudimos llegar al manantial, y grande fue nuestra sorpresa al encontrar construyéndose ya un pozo de captación de agua. ¡Gracias! 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 El propietario de esta construcción responde al nombre de Teodomiro Neira Castillo, quien en presencia de las autoridades se portó alturadamente, pero al dar la vuelta a estos se tornó completamente hostil contra uno de los comuneros. Como les digo, eso todo mañana se le va a acercar todo el expediente. Y ¿para qué está hecho? ¿Para qué está hecho? Está para hecho, para, como usted ve, vamos a procesar. Está todo ahí, todo se va a presentar para toda esta cosa, no es para decir cómo se va a hacer uso para los árboles, para todas esas cosas. Pues el expediente va a llegar a usted mañana, incluso ya con arquitecto estoy comentando, y mañana le va a llegar Teodomiro Neira no mostró documentación alguna que acredite su posesión o la propiedad sobre el área en construcción tan solo se excusó con la frase que recién correría traslado a Lala para tramitar los permisos respectivos La representante de Lala, ingeniera Lilia Irigoín Vásquez notificó in situ al señor Teodomiro sobre la sanción que se le aplicará por haber realizado una construcción para la captación del agua sin permiso alguno Tú ante la institución, antes de ejecutar tenías que presentar tu expediente para acreditación de disponibilidad hídrica y luego cuando ya estás utilizando el agua tienes tu resolución de acreditación tienes tu resolución de autorización de ejecución de obra lo estás utilizando el agua recién solicitas la licencia Entonces tú, ¿qué es lo que ha pasado? No tienes la resolución de acreditación no tienes la resolución de ejecución de obra pero sin embargo venimos a hacer la verificación y encontramos ya incluso que ya lo están por captar el agua tenemos que iniciar el procedimiento administrativo sancionador ese es el siguiente paso que va a seguir lo que tú me indicas que va a llegar el documento pues si bien es cierto por la pandemia no hemos venido atendiendo presencial pero sí hemos estado atendiendo virtualmente antes de, tenías que presentar el expediente y otro lo que se evalúa en el expediente en los expedientes que llega Lala es si es que hay afectación a terceros entonces eso todo nosotros evaluaríamos cuando ya llega tu expediente pero como ya hicimos la verificación y te encontramos de que ejecutaste obras sin autorización correspondiente pues nosotros tenemos que actuar de acuerdo a ley Además, se elaboró un acta de verificación en presencia de los comuneros como constancia de haber inspeccionado el lugar y asimismo como garantía de que se ha iniciado ya un proceso sancionador contra este morador invasor Lo único que nosotros esperamos que agilicen esto y le den solución lo más pronto posible para que estos señores ya no sigan trabajando allá no sigan haciéndonos daño ya con esas aguas porque al captar esas aguas en la parte alta que ellos dicen que no nos pertenece nos estarían perjudicando a todos nosotros porque las aguas en la parte donde que demos el agua para llevarlo a cada cacerío ya estarían menorando, señor eso yo le roguría a usted, señor periodista invoco desde aquí, desde mi cacerío en unión con el cacerío de San Pablo de Tokio que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a lucharlo hasta el final para que esto sea un triunfo para las dos comunidades Sendas, áreas de bosques razadas un manantial que abastece a dos comunidades peligra por la codicia de unos cuantos cuyos intereses oscuros son mayores al beneficio de más de 4.000 personas que habitan estas dos comunidades Urge la atención y pronta solución de todas las autoridades pertinentes tanto administrativas y judiciales de quienes la población solo espera no les den tantas vueltas a la hora de solucionar una causa que a todas luces es justa por donde se le vea No esperemos que una desgracia mayor deba ocurrir para recién accionar y tomar conciencia de lo que en estas comunidades está pasando